Delincuentes en una motocicleta llegaron hasta la estación de servicio los laureles en distracción y perpetraron un atraco a mano armada. Según las versiones conocidas, el parrillero de la moto desciende y amenaza con arma de fuego al bombero, quien no tuvo más opción que entregarle el producido. A su paso, el sujeto también despoja de un celular marca Apple avaluado en 4 millones de pesos y otras pertenencias a un cliente que proveía de gasolina en ese instante su carro. Luego del hecho consumado, los atracadores huyeron de manera inmediata. Miembros de la policías y revisen las evidencias que quedaron grabadas en cámaras de seguridad que posee donde se expende combustible para tratar de establecer la identidad de los dos asaltantes.